Hola a todos, y voy a contaros que hay una persona que baila mejor que mi hermana, eso que va a clases de baile, y es... ¿Y qué? Mejor que la manda a bailar un canto de un caracol. Y quiero contaros que voy a presentar... ¡Aquí está, coño! ¡Aquí está! ¡Ve! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Aquí está! ¡Os lo presento delante mía! ¡Rocky! ¡200 trofeos que ha ganado! ¡Vaya, Rocky! ¡Aquí está! ¡Ya quiero! ¡Tranquilo! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Qué preciosa más guapo! ¡Sí, qué preciosa más guapo! ¡Qué preciosa más guapo! ¡Gato, sufre, narragado! ¡Muy! ¡Uy! ¡Gracias!